Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos una actividad coloreando con el agua. Necesitamos plumones de colores permanente, servitoallas, y un recipiente con agua. Realiza el dibujo de tu preferencia en la servitualla. Una vez terminado, en la parte de atrás, lo vamos a volver a dibujar y a colorear. Es hora de sumergir nuestro dibujo. ¡Sorpréndete! ¡Hasta la próxima!